Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que en tu providencia amorosa te has dignado enviar para nuestra custodia a los santos ángeles. Concédenos atento a nuestras súplicas, vernos siempre defendidos por su protección y gozar eternamente de su compañía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Job. El Señor le habló a Job desde el seno de la tormenta y le dijo ¿Acaso alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has señalado su lugar a la aurora para que ciña la tierra por los bordes y sacuda de ella a los malvados, para que ponga de relieve sus cortones y la tiña de colores como un vestido, para que prive a los malvados del amparo de las tinieblas y acabe con el poder del hombre criminal? ¿Has llegado hasta donde nace el mar o te has paseado por el fondo del océano? ¿Se te han franqueado las puertas de la muerte o has visto los portones del país de los muertos? ¿Has calculado la anchura de la tierra? Dímelo, si lo sabes. ¿Sabes en dónde vive la luz y en dónde habitan las tinieblas? ¿Podrías conducirlas a su murada o enseñarles el camino de su casa? Si lo sabes, ese que para entonces tú ya habrías nacido y el número de tus años sería incontable. Job le respondió al Señor. He hablado a la ligera. ¿Qué puedo responder? Me taparé la boca con la mano. He estado hablando y ya no insistiré más. Ya no volveré a hablar. Palabra de Dios. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. Condúcenos, Señor, por tus caminos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Por esta palabra del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. 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 Queridos hermanos todos, en el Señor Jesús, un breve pensamiento. En este día de los santos ángeles custodios, el domingo pasado, nosotros recibíamos como invitación en el Evangelio a ser humildes, a ser sencillos. Hoy el Evangelio nos da la clave para poder entonces, no solamente poner en práctica, sino llegar a ser grande en el reino de los cielos. Y quizás la pregunta de los apóstoles a Jesús, en este trozo del Evangelio de Mateo, pues tenía su intención, ¿quién de nosotros? Porque también esa pregunta salía con mucha frecuencia, ¿quién de nosotros? Yo quisiera estar al lado tuyo, etcétera. Y el Señor le responde, el que quiera ser el grande, el que quiera ser el primero, que se haga de último. En alguna oportunidad lo dijo. El que quiera de verdad, actuar en el horizonte del reino, no sea como los tiranos que explotan, sino como yo que he venido a ser capaz de servir a los demás y no de ser servido. Y hoy entonces nos dice que el que quiera ser grande, tiene que hacerse como niño. Ojo, hacerse como niño, pequeño, inocente, no infantilista, porque ya demasiado infantilismo hay en el mundo. Por eso, en este día, con mucha sencillez, con fiados en los ángeles custodios, pues, que son los que están pendientes de nosotros, como nos dice el Evangelio, tomemos conciencia de la necesidad que tenemos de tres cosas. Primero, de Dios. Necesitamos a Dios. Dios nos necesita a nosotros también, como Él mismo lo ha dicho, porque ustedes son mis hijos. En segundo lugar, tener necesidad, entonces, de reconocer si Él es lo más importante para nosotros. Y el próximo domingo vamos a ver cómo Cristo es la piedra angular de nuestra vida. Nosotros, entonces, debemos ser capaces de reconocer nuestra humildad, nuestra sencillez, para aceptar que somos hijos de Dios. Y en esto, pues, entonces, la tercera idea que tiene que ver con los santos ángeles custodios, reconocer que el Señor se preocupa por nosotros para que estemos protegidos. Dios, dejémonos estar, dejemos que Dios siga protegiéndonos a nosotros. Pero eso supone, entonces, la humildad, la sencillez, la apertura de mente y corazón que tiene todo niño. Al ofrecer el pan y el vino hoy, pidámosle a Dios que, sin ser infantilistas, que esa es otra cosa, seamos como los niños, pequeños, abiertos, llenos de alegría y de esperanza. Amén. Amén. Con la intercesión de los santos ángeles, custodios presentamos ahora nuestras peticiones por la Iglesia Universal para que en todo momento, no solamente anuncie, sino que haga realidad el Evangelio en medio de la humanidad, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. para que, confiando en la protección de los ángeles custodios, cada uno de nosotros pueda tener la sencillez y la alegría en la esperanza de los niños, como nos dice el Evangelio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por tanta gente que sufre, tanta gente que se confía en las manos de aquellos que lamentablemente los oprimen, los vejan, los torturan, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros seamos capaces de construir y edificar el reino de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos nuestros difuntos, en especial aquellos que recordamos con cariño, con gratitud, que el Señor les conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Te bendecimos, oh Dios, porque todos tus ejércitos de ángeles nos protegen y ellos nos sirven también para ser discípulos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, por siempre, Señor. y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor le regrese a los manos y a los sacrificios para el avance y gloria de su mundo para nuestro bien y a toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos en honor de tus santos ángeles y concédenos que su continua protección nos libre de los peligros presentes y nos lleve a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y causa de nuestra salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y proclamar tus alabanzas por la creación de los ángeles y los arcángeles, objeto de tu complacencia. El honor que les tributamos manifiesta tu gloria y la veneración que merecen es signo de tu inmensidad y excelencia sobre todas tus criaturas. Por eso, con los ángeles, con los arcángeles y todos los coros celestiales, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia unida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los santos ángeles custodios y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dios que es nuestro Padre, escucha la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, lo que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo, el Señor, esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Me felicitarán todas las generaciones porque Dios ha mirado la humildad de su esclava. Amén. Certeza que nos ha recibido la humildad del Espíritu. Acudimos ante Tío Santo Cristo y estar presente en el Santísimo confianza de discípulos que he decidido tomar tu cruz y seguir. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos crea angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana, pero a la vez sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad, pues refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba, y a la vez para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto, que nos muestra tu amantísimo corazón, y te pedimos que él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas, da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer, que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Santo Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir, nuestra alma estará siempre ante ti. Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación, tu Madre, para que nuestra senda tu luz ilumine, y al andar nos aliente tu amor. Amén. Oremos. A quienes has alimentado, Señor, con estos sacramentos que llevan a la vida eterna, dirígelos bajo la tutela de tus ángeles, por los caminos de la salvación y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre. Amén. Con la intercesión de los ángeles que nos acompañan, vamos a saludar a la Virgen María en este mes del Rosario. Ojalá que cada uno de nosotros, individual o en sus casas, puedan ir rezando los diversos misterios del Santo Rosario, por todas nuestras intenciones, pero sobre todo para que el Señor nos dé esa salud espiritual y corporal que decimos. Necesitamos. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A seguir siendo acompañados por los ángeles y a dar testimonio de Cristo, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Amén. Amén. Amén.